Noticiero Rojiblanco 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 de cuartos de final. En este caso el equipo del Dirangén será anfitrión en el primer partido que está programado para este jueves. Estamos hablando que es el jueves 12 de agosto en horas de la noche. Habrá que ver en qué escenario va a jugar el Dirangén, si estará listo el Estadio Cacique de Iriamba o si van a tener que protagonizar nuevamente un partido como anfitriones en el Estadio Nacional. La cita de vuelta se llevará a cabo en semanas siguientes en el Estadio Independencia. Importantísimo que además de los dos clásicos que están asegurados en la fase regular de Liga Primera también hay un clásico nacional en Copa Primera y todavía la espera de lo que pueda ser el Dirangén en Liga de Clubes de CONCACAF si logra vencer a Maratón y clasificar la siguiente etapa donde Real Estelí espera el vencedor de los Catrachos y los Caraceños. De esta manera regresamos con Oriana al ser principal adelante y más de Noticiero Rojiblanco. Ahora es momento de hablar del béisbol de Grandes Ligas exactamente del lanzador nicaragüense Jonathan Loaiziga, quien sigue siendo un trabajo excepcional al servicio de los Yankees de Nueva York. En el siguiente reporte nuestro compañero Gabriel Valerio nos detalla más al respecto. El nicaragüense Jonathan Loaiziga continúa viendo acción en el mejor béisbol del mundo con el equipo de los Yankees de Nueva York. Este fin de semana obtuvo su cuarto salvamento. El nicaragüense el día viernes había lanzado un entrado un tercio. Posteriormente el sábado apareció nuevamente en la lomita de los sustos con el equipo de los Yankees de Nueva York que terminaron ganando cinco carreras por cuatro sobre los marineros de Seattle. En este partido el nicaragüense entró en la novena entrada y precisamente utilizó ocho picheos, seis de ellos strike para la labor de un episodio sin hit ni carrera. Para Jonathan Loaiziga fue su cuarto salvamento de la temporada después del último registrado el pasado 31 de julio. Este fue el relevo 44 de la temporada 2021 para el de la Sierra de Managua que ya acumula 54 entradas, un tercio. Le conectan 46 imparable. Permite 16 carreras 15 de ellas limpias. Otorga un cebolete y propina 53 ponche. Tiene balance de ocho victorias, cuatro derrotas, cuatro salvamento y catorce juegos sostenidos. Para Noticiero Rojiblanco Gabriel Valerio Y con esta información es momento de realizar la primer pausa comercial de la noche pero al regresar usted continúe conectados con nosotros acá en Noticiero Rojiblanco que todavía tenemos mucha más información deportiva para compartir. Ya volvemos. Noticiero Rojiblanco ¡Vamos! 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 Estamos de regreso con más informaciones deportivas acá en Noticiero Regi Blanco. Gracias por el favor de su atención. Ahora es momento de hablar de nuestro equipo juvenil, el cual disputó la jornada 2 del torneo Apertura 2021 de Liga Primera, goleando en casa al Real Madrid U20 en un partido que estuvo transmitido completamente en vivo en nuestro canal de YouTube. A continuación les presentamos mayor información. Los juveniles del Real Esteli vencieron sin contratiempo a los U20 del Real Madrid en la jornada 2 del torneo Apertura 2021 de Liga Primera, que se desarrolló en el Estadio Independencia el pasado sábado. Aunque los primeros 45 minutos se tornaron compliqueados y con llegadas de peligro por ambos bandos, el descanso y la charla del DT Samuel Oliva fueron importantes para que en el complemento la balanza se inclinara a favor del tren del Norte U20. Precisamente fue William Palacios el encargado de abrir el marcador al minuto 51 tras un disparo rasante de pierna derecha. Este gol significó el número uno para él, vistiendo la camisa rojiblanca U20. Después, para garantizar mayor tranquilidad a los nuestros, al 64 apareció el capitán Harold Medina con un disparo potente de pierna zurda que no pudo detener el guardameta somoteño. Finalmente, la anotación de la goleada la haría Ognar Rodríguez, quien había incursionado de cambio en la segunda parte y entró precisamente para sellar la victoria. Los dirigidos por Samuel Oliva suman seis puntos después de dos fechas. En la jornada 1 ganaron luego de que el equipo de HHS por Cébaco no presentara los carnets y en esta jornada golearon 3-0 al conjunto del Real Madrid. Para Noticiero Rojiblanco, Gabriel Valerio. Ahora es momento de hablar de la Liga Superior de Baloncesto, la cual está a la vuelta de la esquina para presentarles a uno de los nuevos rostros que integrará a la familia Rojiblanca. Y es exactamente el panameño Yosimar Ayarsa, quien recientemente llegó a territorio nicaragüense para integrarse a Real Estelibásquete. En el siguiente reporte les presentamos mayor información. Seleccionado nacional panameño y tengo una gran experiencia en el extranjero, en Sudamérica, Centroamérica, y estoy bastante contento de estar aquí en Nicaragua con el equipo de Real Estelibás. El año pasado jugué para los caballos de Cocles, tuve la oportunidad de enfrentarme a ellos en la Copa, así que un equipo que conozco bastante, el coach Rosario, un coach que lo conozco de Panamá, de la selección y del equipo de los caballos de Cocles, así que estoy contento y listo para trabajar con el equipo de Real Estelibás. Bueno, sé que es un equipo ganador, a mí me gusta ganar y vine preparado para dar ese grano de arena, para seguir adelante y conseguir otro campeonato aquí con Real Estelibás. Tenía secciones de entreno con mis entrenadores, así que estoy totalmente al 100 para la práctica y dar lo mejor de mí. Bueno, un país bastante cálido, ya lo conozco muy bien, ya que he tenido bastantes torneos por acá en Nicaragua y no, bastante contento y contento con la bienvenida que me ha dado el equipo de Real Estelibás y listo para entrenar. Nuestro equipo mayor también fue partícipe de la jornada 2 de Liga Primera y al igual que los juveniles, también se impusieron a los somoteños. Brandon Ayerdis fue la figura de dos anotaciones en este partido. Veamos lo que sucedió. Este sábado se disputó la jornada 2 del torneo Apertura 2021 de Liga Primera con el Real Estelibás y el FC recibiendo en casa al Real Madrid en el duelo del Norte de Realezas. En este compromiso, el conjunto rojiblanco se impuso con toda la fortaleza y la capacidad física que ha tenido y que ha mostrado durante los dos primeros partidos del certamen en curso. El delantero, Brandon Ayerdis, fue la principal figura de este desafío al marcar dos goles ante los somoteños, mientras que la tercera diana la anotó el señor Francisco Paz, que dicho sea de paso, estaba celebrando su cumpleaños el sábado. Con este resultado, el Real Estelibás llegó a 6 puntos, producto de dos victorias en mismo número de partido y con 7 goles anotados sin permitir una sola anotación en su portería. La siguiente presentación del futuro campeón del fútbol nacional será este sábado 14 de agosto en horas de la noche, cuando viaje hasta la ciudad capital para medirse al Managua FC en el Estadio Nacional de Fútbol, edificado en los terrenos de la UNAM Managua. El profesor José Luis Trejo ha ensayado distintos esquemas de juego que le han dado resultado hasta el momento, con la intención de alargar esta buena racha, primero, para clasificar directos semifinales, segundo, para buscar la trascendencia de la final, y tercero, para recuperar la hegemonía de ser el campeón del fútbol nacional, y por supuesto, clasificar de una vez por todas a la Liga de Clubes de CONCACAF del año 2022. Para Noticiero Rojiblanco informó Frederic Ramos. Y con esta información nuevamente abrimos espacio a una segunda pausa comercial de la noche, acá en Noticiero Rojiblanco, pero al volver mucha más información deportiva para compartir. Ya regresamos. Estamos de regreso con más informaciones deportivas, acá en Noticiero Rojiblanco. Gracias por acompañarnos. Ahora es momento de contarles la buena noticia del fin de semana, y es que Real Estelí Femenil se estableció como campeón del torneo clausura 2021 de la Primera División Nacional, y automáticamente se hizo monarca nacional tras derrotar a la UNAM Managua en la final de esta justa. Nuestra compañera Dania Fuentes nos cuenta todos los detalles de esta gran final. Veamos. Tras disputar un partido no apto para cardíacos, el equipo de Real Estelí Femenil se coronó campeón del torneo clausura de la Primera División del Fútbol Femenil. De esta manera, las jugadoras rojiblancas extienden su reinado y su dominio en el fútbol nacional al revalidar el título que ya habían logrado en el torneo apertura de esta temporada. Samaria Gómez y Yesenia Flores marcaron los dos goles del equipo norteño al minuto 9 y al minuto 78 respectivamente, mientras que en el equipo de la UNAM Managua fueron Ninoska Solís y Yulisa Acevedo quienes buscaron la remontada. Con los últimos minutos del partido que fueron jugados con garra por parte de ambos cuadros. El equipo universitario logró empatar el marcador global 4 a 4. Sin embargo, dicho empate coronaba campeonas a las jugadoras del tren por haber marcado más goles como visitante. En esta materia, ya que algunos fanáticos sufrían la confusión de que había sido eliminada esta regla del gol de visitante en el fútbol mundial, cabe señalar que en realidad fue la UEFA quien eliminó recientemente la regla del gol de visitante. Por lo tanto, esto aplica únicamente para torneos de clubes de Europa nada más. No es una regla generalizada a nivel mundial y que además entrará en vigor hasta la próxima temporada. De modo que Real Esteli Femenil se coronó campeón absoluto de esta temporada en el fútbol nacional ante un conocido rival, el equipo de la UNAM Managua, equipo al que también enfrentaron en la final del torneo Apertura. Yesenia Flores se llevó el reconocimiento del líder de goleo de esta temporada con 27 anotaciones. Y en la segunda posición estaban también dos jugadoras rojiblancas, Samaria Gómez y Doriana Aguilar, con 26 goles anotados. Un dato que refleja el gran desempeño de estas tres jugadoras, pero también el desempeño colectivo del equipo que lideró en materia ofensiva, logrando el objetivo de conseguir ambos campeonatos y consagrarse campeonas absolutas del fútbol femenil de Primera División. Dania Fuentes para Noticiero Rojiblanco. Y por supuesto que las campeonas de la Primera División Nacional hablaron para las cámaras de Noticiero Rojiblanco tras esta satisfactoria victoria. Escuchemos lo que nos dijeron. Creo que sí, súper feliz. Yo creo que no puedo mostrar esta felicidad junto con mi compañera. Luchamos hasta el final, el último minuto, ¿verdad? Con mucho sacrificio, amor a este escudo, a esta camisa, a estos colores. Y yo creo que, bueno, ser campeona de apertura y clausura demostramos mucho de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y felicidad nada más por el momento. Claro que sí, toda la semana sabíamos muy bien que la UNAM venía con todo porque andan esas espinitas, ¿verdad? De que habíamos ganado el primer partido y lo más seguro es que aquí en su casa ellas iban a atacar y lo pudimos ver. Como defensa, saqué mi último aire junto con mis otras compañeras. Lo colectivo, yo creo que eso nos ayudó mucho en correr, en luchar hasta el último instante. Pues, ¿qué te digo? El fútbol es así, nosotros siempre hemos luchado. Lastimosamente, a mediados de este torneo nos quedamos sin técnicos, pero aprendimos mucho de él. Y nosotros le dijimos a él que íbamos a seguir luchando y íbamos a luchar hasta lo último. El profesor Hermes, que nunca nos abandonó. Y hoy, pues, que estábamos aquí, pensamos en él, que a pesar que donde esté Francisco López, esto es por él y por todas esas personas que estuvieron en el equipo, que pasaron y que poco a poco fuimos trascendiendo y ya vimos que no hay necesidad de estar en nuestra casa, donde sea, si peleamos y jugamos con el corazón, vamos a lograr. Y más ahorita, que vamos a representar a Nicaragua, pues, algo que nos sentimos más orgullosas y que ojalá espero el apoyo de todos, de todos, no solo la afición del rojo y blanco, sino de toda Nicaragua, que vamos a dar hasta lo último, lo que podamos, por ustedes. No, sí, creo que primero darle gracias a la honra y la gloria a Dios, que sin él no hubiera podido anotar esto. A los dos, que los extraño mucho, que me hacen falta y que esto va dedicado a ellos, que estén donde estén, les digo que los amo mucho y que me hacen falta, la verdad, sus consejos como hermano y como padre, pero aquí estoy enfocada a lo que quería y a lo que ellos me dijeron en un principio. Y con esta agradable noticia hemos llegado al final de esta edición de lunes de Noticiero Regiblanco. Gracias por habernos acompañado esta noche. Será mañana en Punto de la Siete en una edición más. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.